Bien amigos de Clips TV Canal 8, nos encontramos aquí en la avenida Bolívar donde la asociación de adultos mayores está abriendo este local que le pertenecía a auxilios mutuos y que posteriormente pasó a la asociación APEPAY. Vemos aquí a los amigos adultos mayores que según lo que nos están refiriendo van a tomar posesión de este local que se encuentra cerrado y que hace poco también hemos podido observar que se había convertido en un lugar donde los parroquianos lo utilizaban como letrina pública. Sin embargo, les pusieron los que estaban ocupando este lugar, la asociación APEPAY tuvimos de conocimiento que le puso este triplay y que le puso una puerta. Vamos a conversar con el presidente de la asociación de adultos mayores. Buenos días. ¿Están tomando posición? ¿Cuál es el argumento que tiene usted para utilizar este local? Estamos abriendo el local a las 9 de la mañana en pleno día para que sepa la población de Sechura, los pescadores en primer lugar de toda nuestra zona. Nosotros estamos tomando el local a buenas maneras porque este local es de auxilios mutuos. Fueron de los antepasados de los pescadores que dejaron este local para uso de reuniones. Pero nos da con la sorpresa que tiene más de 20 años que no se usa el local. Está al contrario de letrina de muchos señores que se utiliza para ocuparlo. En reunión de los adultos mayores y en coordinación de las autoridades hemos tomado este acuerdo y nos están apoyando las hijas, los hijos de los antiguos pescadores que lo tomemos porque este es del pueblo. ¿Ustedes han indagado si tiene dueño? ¿Ese predio está registrado? Mira, sí, ya hemos indagado nosotros, hemos ido a la SUNAR y no está registrado. Está registrado a nombre de COFOPRI. También hemos conversado con el doctor Arevalo, que también, pero me dice que no es su competencia abrir el local, sino que lo abramos nosotros como pescadores y como adultos mayores. Entonces, por eso es que estamos acá, amigos periodistas. No está registrado en la SUNAR. ¿Quién les ha, o con qué respaldo cuentan ustedes se han asesorado legalmente porque ustedes están aperturando un predio que lo han estado teniendo la asociación APEPAI y es la que había puesto las puertas, la que la había cerrado, porque ellos los han estado utilizando. ¿Ustedes han asesorado esto porque prácticamente ustedes están ingresando a un lugar que es de propiedad de APEPAI? Sí, mira, yo sé que la APEPAI es un grupo, es un comité, ellos no es todo el pueblo. Ellos también prestaron o alquilaron, pero no sé si pagaron, se puede decir, el alquiler. Como yo tengo conocimiento que soy sechurano y varios sechuranos, que este local es del pueblo y por eso es para el pueblo. Yo quiero hacer una comparación como la U, la I, el Estrón y otros locales que son naturales de los sechuranos, es para ocuparlo, ir a sentarnos, conversar y eso es lo que estamos. ¿Se cuentan con el respaldo de la municipalidad? Sí, también esto con un asesoramiento del abogado, que justa, el abogado mismo de la municipalidad. ¿Él los está asesorando? Sí, tenemos el apoyo también de la notaría, porque también estamos haciendo documentos, como dices, para que sea todo legal, para no dar también las cosas así nomás, que no nos damos cuenta. Todo está bien coordinado. ¿Ustedes han dado conocimiento a los que lo tienen como uso, a los de la PEPA y ustedes se han reunido con ellos, ¿le han solicitado este local? No, hermano, porque en reunión nosotros de los 100 adultos mayores, yo quería hacerlo, pero me dijeron que no, porque ellos también lo estaban prestando, que no era de ellos y era, ¿por qué teníamos que conversar con ellos? A pesar de que son mis amigos, yo respeto bastante a mi amigo Bernardo, que ha sido el presidente de la PEPA, somos buenos amigos, es un hombre inteligente, es un hombre que ha sido autoridad, y me parece que él lo va a entender, porque el mismo tiempo que tiene abandonado, esto es lo que nosotros estamos viendo, porque si hubieran tenido interés, hace tiempo lo hubiesen usado. Bueno, ahorita están ustedes aperturándolo, ustedes luego ya van a permanecer acá, lo van a construir, ¿cuál es el fin que va a tener este local? ¿Qué uso le van a dar? Bueno, en primer lugar, esto va a venir, esto, el señor, para que levante el acta, el juez va a venir a levantar el acta para que vea qué es lo que hay acá, y empezar a esto, a desengañarse de lo que va a encontrar. Bueno, nosotros, nuestra posesión, el que habla es el presidente de adultos, me alegra bastante tu pregunta, amigo. Esto, ve, mira, nosotros, nuestras intenciones es bien hacerle el pueblo. Por ejemplo, hay varias empresas, hay varias cosas, y eso es cómo construir la primera planta, porque ahora, como en otros sitios, se ve que hay esto de muchas plantas, y nos servirá para oficinas, para también esto, algún día alquilar, para beneficio de nuestro pueblo de Sechura. O sea, ustedes piensan construirlo para alquilarlo. No, no, yo me refiero de que para que dé utilidades para el bienestar de la misma club, del mismo local, porque tenemos que ir haciendo algo que produzca, porque ahora... Reuniones. Para necesitar reuniones, sí. Ahora, ¿quién se responsabiliza por la apertura de haberlo abierto? ¿Quién es el que lo ha abierto? Aquí estamos todo el comité, yo como presidente, con el secretario, con el tesorero, con el vocal, todos los... ¿Cuántos son los adultos mayores? Total de adultos mayores somos más de 200, pero la directiva somos 9.